Los elevados costos de mantenimiento, la disminución de importación de repuestos, la sostenida inflación y la escasez de efectivo tienen al sistema de transporte de Venezuela en emergencia. Mientras tanto, la población padece los efectos de esta crisis con un pasaje inestable y largos tiempos de espera para trasladarse. La voz de América se trasladó hasta un terminal de transporte en la capital venezolana en donde pudo constatar la gravedad de la situación. El chofer Ramón López, propietario de una unidad de transporte, afirma que con lo que se cobra por un pasaje no se puede mantener una unidad. Buscamos la manera de mantener los carros, tú sabes, al día. Por eso es que la tarifa la ponemos así, la vamos aumentando por lo menos un día hoy, mañana 500 y así sucesivamente porque la broma está durada. En ese sentido, Alberto García argumenta que la persistente inflación incide directamente en el costo de los repuestos indispensables para ofrecer el servicio. El usuario pelea, pero no se da cuenta cuando uno va a comprar un caucho, pregunta un caucho, una hora, tú pregunta un caucho, una hora vale tanto. Entonces tú vas en una hora, tú vas y pregunta otra vez ese caucho y ha subido. Hay muchas unidades que están ahorita accidentadas por los repuestos. Las operaciones aéreas no escapan a la crisis. Varias empresas han tenido que cesar sus labores en el país debido al escenario económico reinante. En la vía marítima también se ha complicado el traslado por la escasez de repuestos y combustible diésel para las embarcaciones. Al respecto, el gobierno venezolano creó la misión Transporte, la cual ejecuta labores de mantenimiento, recuperación y apoyo financiero a las unidades del país. Álvaro Algarra, Voceamérica, Caracas. S. Articles, Caracas. Ancho, Caracas. ¡S.